ñoquis con pollo y verduras siempre platos saludables para 10 compresas comenzamos cortando salpimentando el pollo píllate un wok o sartén y este pisto de verduras que para momentos ocasionales está de 10 añade directamente los ñoquis que se cocinarán con la propia salsa del pisto una buena fuente de carbohidratos complejos remueve integra todo y añade un poquito de sabor en mi caso curry ahora pasamos al pollo que se cocinará directamente y el ajo en polvo con un poquito de soja mueve mueve e integra todo cocina por unos minutos hasta que veas que está bien sabrosito y listo a disfrutar y si quieres añade un poco de queso rallado y ahora no me digas que no tienes tiempo de comer algo sano y saludable y